El doctor Roveda, quería comentarles, va a disertar sobre las uniones convivenciales en el nuevo código civil y comercial. Quiero tomarme un minuto nada más en este momento para recordar, hacerle, si es que se puede entender así, un pequeño homenaje a nuestro defensor general de la provincia, recientemente fallecido, el doctor Santiago Ríos, quien fue un gran ser humano y también un gran funcionario comprometido con los derechos de los más necesitados, de los excluidos, de los menores, de los ancianos, y también con los derechos de las mujeres. Y porque nos ha enseñado y nos ha guiado siempre a luchar por la igualdad real. Así que mi humilde recuerdo en este momento para él, recientemente fallecido. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar al doctor Eduardo Guillermo Roveda, abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, subsecretario en la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Civil V en la Universidad de La Plata y también en la Universidad de La Matanza, profesor adjunto de Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA, coautor de dos libros, Régimen de Bienes del Matrimonio y Manual de Derecho de Familia, ambos con tres ediciones. Coordinador del Área de Derecho de Familia del Código Civil y Comercial Comentado, de Rivera Medina, publicado por Editorial La Ley. Muy buenos días a todas, barra os. Hoy estamos al revés. Así que, bueno, vamos a comenzar con este tema que me han propuesto. En primer lugar, agradecer a las autoridades de AMJA por la invitación. Allá por el año 2012 comencé a trabajar con la gente de AMJA en lo que se llamó el Programa Federal de Adopción, que nos llevó desde Resistencia hasta Ushuaia, o sea que recorrimos un largo camino junto con la doctora Susana Medina de Rizo y la doctora Graciela Medina. Así que, para mí es un gran honor estar participando aquí hoy y que vuelvan a haber pensado en mí para una conferencia. Y en segundo lugar, y aprovecho justo el momento, gracias a la gente de InfoJus, mis alumnos de la universidad están muy felices con tener material gratuito al cual acceder para poder estudiar en una época donde empezamos con el código y todavía no tenemos material. Así que, aprovecho. Y fundamentalmente a la gente de La Rioja por la calidad bienvenida. Terminada con las presentaciones, digamos que, y entrando en el tema, los profesores de Derecho de Familia en general estamos muy contentos. ¿Por qué estamos muy contentos? Porque estamos trabajando sobre un derecho vivo. Veníamos enseñando un derecho que estaba muerto. ¿Cómo le explicábamos a los alumnos, y el ámbito da para hablar de eso, que había un artículo del Código Civil, o había artículos del Código Civil que hablaban de la dote de la mujer? Que era un instituto destinado a que la familia de la mujer le dé bienes al marido para que el marido se lleve la carga, que era la mujer. Que había un artículo del Código Civil que decía que cuando se comprare con dinero de la mujer debía indicarse de cómo el dinero le pertenece. Que, insisto, nadie derogó hasta hoy. Así que, en ese sentido, es un placer estar siendo protagonistas de un cambio histórico y de un cambio que, sin duda, será beneficioso para el derecho de familia. Porque lo ha renovado, porque le ha dado un contenido actual, porque le ha dado un contenido real. De todas maneras, como toda obra humana es perfectible, y habrá cuestiones que nos gustarán más o menos, si serán susceptibles o no, de ciertas críticas. Pero lo cierto es que, en sí mismo, el Código Civil y Comercial es un avance. Es un avance de algo que teníamos muy atrasado. Y una de las novedades que el Código Civil y Comercial trae es la cuestión de las uniones convivenciales, que antes llamábamos concubinato. De hecho, aquí, el primer avance que tiene el Código, y esto es interesante, es el cambio de denominación, o dejar atrás la palabra concubinato. La palabra concubinato, en el Código Civil, estaba utilizada como sinónimo de pérdida de derechos. La unión se reputará concubinato, decía, en el caso de matrimonio anulado, cuando ambos cónyuges eran de mala fe. Los alimentos percibidos por el cónyuge se pierden si viven concubinato. O sea, y es más, en el único lugar donde la convivencia daba derechos, no estaba nombrada como concubinato, que era en el caso del matrimonio con el difunto, en los 30 días anteriores del artículo 3573, donde ahí se decía para regularizar una situación de hecho previa. La denominación que se ha utilizado es un neologismo, porque como ustedes saben, la palabra convivencial no existe en el Diccionario de la Real Academia Española. Dentro de unos años seguramente vamos a ver en el Diccionario de la Real Academia Española, en Argentina, convivencial, en Argentina, dice, o sea, que ahí hay una palabra que es nueva, que aparece como novedosa, y el Código Civil y Comercial tenía que optar entre tres sistemas posibles de regulación de este tipo de uniones. Un primer sistema, que era el sistema abstencionista, que era el que teníamos, o sea, no regular, en palabras de Napoleón, los concubinos se desinteresan de la ley, la ley se desinteresa de ellos. El otro modelo, que es la antítesis, que es la equiparación con el matrimonio, y el tercer modelo de regulación, que eran los denominados, el sistema de pactos, o contractual francés moderno, ya saben ustedes que desde 1999, Francia tiene incorporados los que se denominan pactos civil de solidaridad, tendiente a regular este tipo de uniones y permitir acuerdos o contratos. ¿Qué sistema se llevó el Código Civil y Comercial? Como me gusta decir, y yo trabajo en La Plata, el de la diagonal. ¿Por qué el de la diagonal? Porque no equiparó, la unión convivencial no está equiparada al matrimonio, pero reguló, hizo una regulación y además permite los pactos. Así que de alguna manera ha encontrado un punto intermedio entre la equiparación y la no regulación a partir de esta regulación que vamos a empezar a comentar. El artículo 509 define a la unión convivencial y la define en realidad confundiendo definición con caracteres, mezclándolo, la definición con los caracteres. En la filmina tienen la distinción. ¿Qué sería la unión convivencial de acuerdo al 509? Bueno, es la unión basada en relaciones afectivas de dos personas que conviven y tienen un proyecto de vida en común, sean de igual o diferente sexo. ¿Sí? Yo hace dos años y medio me separé. Y en esto de ver dónde vivía, un día me encuentro con un amigo en La Plata y me dice, ¿por qué no te venís a vivir a mi departamento? Te quedás unos días conmigo hasta que decidas dónde vas a vivir. Y tomé la opción. Tiempo después me di cuenta que había vivido en unión convivencial con mi amigo. Claro, porque éramos dos, teníamos una relación afectiva, ¿sí? Y teníamos un proyecto de vida en común, que era medio magro, era ahorrarnos las despensas, pero habíamos convivido de alguna manera a estar en unión convivencial. En realidad, en realidad, más allá de la chanza, el artículo 2 del ordenamiento, del nuevo ordenamiento, establece que la legislación debe interpretarse, o las leyes deben interpretarse de un modo coherente con el ordenamiento. Y cuando el artículo 509 habla de proyecto de vida en común, hay que correlacionarlo con el 431, que en el matrimonio también habla de proyecto de vida en común. Es decir que, si bien las palabras relación afectiva pueden generar algún tipo de confusión, yo creo que, interpretándolo correctamente, se refiere a la pareja no matrimonial. O sea, la definición es buena. En cuanto a los requisitos para que uno esté o no en unión convivencial, ellos están regulados en el artículo 510. El artículo 510 establece como primer requisito que sean mayores de edad. Esto ha llevado a alguna duda en la doctrina, sobre todo en aquellos jóvenes que comienzan a convivir antes de alcanzar los 18 años. ¿Están en unión convivencial? ¿O si están, desde cuándo están en unión convivencial? Las posturas en doctrina más o menos han sido que los dos años, que es otro de los requisitos que vamos a ver más adelante, se contarían desde que el último de ellos alcanzó la mayoría de edad. Pero, como todavía no tenemos fallos, habrá que ver luego cómo se lo regula. Obviamente no tienen que tener vínculos de parentesco, porque uno no está en unión convivencial con quien tiene vínculo de parentesco. Tampoco se puede estar en unión convivencial con parientes afines. Esto sería como divorciarme para irme a convivir con mi suegra. El caso es poco probable, pero puede suceder. Puede suceder. ¿Cómo? Eso es folclórico, es verdad. Y, por último, la norma establece que no estén en matrimonio, o sea, que no estén casados o que no tengan otra unión convivencial registrada. Esto es importante porque hay muchos casos donde no se hacen los trámites de divorcio y la persona comienza a convivir con otra. Esa nueva convivencia no es unión convivencial en los términos del Código Civil y Comercial, porque se exige la aptitud nupcial, o sea, que tengan la potencialidad de contraer matrimonio. Y, por último, dice la norma, que mantengan la convivencia durante un término no inferior a dos años. El término mantengan, la verdad que no me gusta, porque suena aguantar, a ver que aguanto hasta que llegue el plazo. Pero habría que buscar otro, no sé, duren, pero tampoco duren, tampoco está bueno. Es medio complicado. No establece la norma cuando comienza la unión convivencial. Si comienza con el comienzo de la convivencia o si comienza cuando cumplen con dos años de convivencia. La discusión puede ser menor, pero luego vamos a ver, si nos da el tiempo porque vamos medio cortos de tiempo, luego vamos a ver que hay derechos, o por ejemplo, responsabilidad frente a los acreedores por deudas contraídas durante la unión, donde es importante determinar cuándo comienza la unión. El 510 no lo determina, no lo determina. Frente a este conflicto, la doctrina se ha dividido en dos formas de opinión. Lloveras, en el libro de, en el tratado de Kemelmá, Herrera, ni no me acuerdo quién es el tercero, dice que sería desde la convivencia, siempre y cuando cumplan con el requisito de llegar a los dos años. Para otros autores, en cambio, la convivencia en ese primer periodo sería libre y luego arrancaría la unión convivencial a partir de ese periodo. Tampoco está claro, y esto es un tema trascendente, la cuestión relativa a las leyes especiales que establecen plazos distintos. Por ejemplo, las leyes previsionales establecen un plazo de cinco años de convivencia o dos si tienen descendencia, o la ley de contrato de trabajo que establece un plazo diferente. Frente a este problema, se han dado ya en doctrina dos líneas de interpretación. Para algunos, prevalece la ley especial sobre la ley general, o sea que hablan plazos distintos. Unos para la ley, para las leyes previsionales, por ejemplo, y otro para este título, o para la unión convivencial. Para otros, en cambio, la ley posterior deroga a la ley anterior, razón por la cual esas normas deberán adecuarse o deberán interpretarse a la luz del nuevo Código Civil y Comercial. Me inclino por la primera de las posturas, sobre todo porque el propio artículo 510 dice a los efectos de este título. O sea, dentro de los requisitos habla de los efectos de este título, es decir, no extiende su regulación a otros institutos o a otras leyes especiales. O sea, sería, me parece, la mejor interpretación sobre el tema. Se ha establecido la registración, la posibilidad de ser registrada la unión convivencial. El Código Civil y Comercial no indicaba dónde iba a ser registrada la unión convivencial. En la provincia de Buenos Aires, digo, los que conozco, en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que se ha hecho es, dentro del registro del Estado Civil y capacidad de las personas, crear un libro especial de uniones convivenciales. Entonces, las personas que quieran unirse convivencialmente deberán concurrir al registro del Estado Civil y capacidad de las personas y allí inscribirlo como tal. Lo cual no inhabilita lo que en tribunales conocíamos como las informaciones sumarias, que son, digamos, otra cosa, que es una manera de probar determinada convivencia a los efectos de hacerla valer en otro ámbito. Entonces, en ese sentido, creo que la registración será la prueba por excelencia de la unión convivencial. Pero no creo que se anule la posibilidad de hacer aquellas informaciones sumarias que eran costumbre de nuestros tribunales. ¿Qué se registra? Se registra la existencia, se registran los pactos y se registra la extinción. Solo para la existencia, solo para la existencia, se requiere que concurran ambos unidos convivencialmente. Para los pactos y para la extinción, ese requisito no es agregado. Esto fue agregado por la comisión redactora, no estaba en el proyecto originario, sobre la base de que muchas parejas, lo que iban a hacer es, luego de la ruptura, iban a intentar inscribir la unión para tratar de hacer valer alguno de los efectos. Entonces, por esa razón, se estableció la existencia. La inscripción es al solo efecto probatorio, salvo la protección de la vivienda familiar, porque el 522 exige registración. Exige registración. En cuanto a los pactos, ¿cómo voy? ¿Cómo voy de tiempo? En cuanto a los pactos, los pactos son contratos. Contratos entre los convivientes destinados a convenir aspectos relativos a su vida patrimonial o a su vida extrapatrimonial. Es decir, que pueden resolver cuestiones económicas, pero también cuestiones de índole personal. En cuanto a las cuestiones económicas, propiamente dicho, ¿qué pueden pactar? Bueno, pueden pactar compartir los bienes que ganen durante la unión. O sea, asimilarse de alguna manera al régimen de comunidad en el matrimonio. Pueden pactar la procedencia de una compensación económica a priori y establecer su monto. Pueden pactar distribuirse de manera desigual los bienes. Es decir, que uno de ellos a la finalización sobre los ganados durante la unión se lleva el 60% y el otro el 40% en este punto o el 70% y el 30%. En este punto es interesante porque de alguna manera se da una libertad que el matrimonio no tiene. En el régimen de bienes del matrimonio es o régimen de separación o régimen de comunidad. Uno no puede establecer intermedios en ese sentido. Al menos a priori. Después puede acordarlo después del divorcio, pero a priori no lo puede hacer. Se puede acordar también cuestiones relativas a la gestión de los bienes o a la administración de los bienes. Se puede acordar cuestiones personales tipo derechos relativos a los hijos, responsabilidad parental. Inclusive en Francia se debate si uno pudiera regular en esos convenios el deber de fidelidad y establecer una indemnización por la falta de ese deber de fidelidad. En Francia la doctrina en ese punto está dividida porque se trata, entienden algunos autores, de circunstancias que afectan la libertad de las personas y su dignidad y para otros autores esto es aceptado. Ahí habría que ver si se puede pactar a priori una indemnización. Lo que pasa es que como se ha en el matrimonio ha quedado como deber moral, aparece como raro en nuestra legislación esta eventual posibilidad. Los pactos obviamente cesan cuando cesa la unión convivencial y pueden ser modificados en cualquier momento por los convivientes. Cinco minutos más, perfecto. Hay cosas que no pueden ser pactadas y ellas son las relativas a los efectos durante la convivencia que resultan de orden público basados en la solidaridad familiar. ¿Cuáles son las cosas que no pueden ser pactadas? Básicamente, la asistencia recíproca durante la unión. En segundo lugar, el deber de contribución a los gastos del hogar. En tercer lugar, la responsabilidad solidaria frente a terceros en los casos en los cuales se contraigan obligaciones durante la unión para atender a las necesidades del hogar o a la educación y el sostenimiento de los hijos. Y por último, la protección propiamente dicho de la vivienda familiar que está en el 522 y que exige registración que tiene dos componentes. Por un lado, la necesidad de asentimiento para disponer de los derechos sobre el hogar familiar, primer restricción, y por otro lado, la inejecutabilidad de la vivienda familiar por deudas contraídas individualmente por cada uno de los convivientes, que es el segundo párrafo del artículo 456. ¿Qué otros efectos se han previsto, además de estos que son obligatorios, para la unión convivencial? Bueno, crea presunción de paternidad, artículo 585, permite la adopción de integración y la adopción conjunta, establece un derecho de ver de comunicación con el hijo del otro, con los hijos del otro conviviente, y lo incluye dentro de la figura del progenitor afín, que yo por razones de tiempo no puedo desarrollar, pero es una de las cosas que se incluyen como una novedad en el código, permite solicitar la declaración de incapacidad, permite ser declarado curador del unido convivencialmente, algo que no estaba en el régimen anterior, permite legitimación para reclamar daño patrimonial y daño no patrimonial, esto es un viejo reclamo, o sea, el reclamo del daño moral, recuerdan ustedes solo al heredero forzoso del cual hablaba en el 1078, pero aquí no hace referencia a la unión convivencial, el 1741 no hace referencia sino al ostensible trato familiar, por lo tanto la fórmula es más amplia. En cuanto a los efectos para después de la convivencia, bueno, aparece la compensación económica, es decir, un instituto que se incorpora, que es tomado del derecho español, pero que también está presente en el derecho francés, en el derecho italiano y en el derecho chileno, que establece que uno de los convivientes va a recibir una compensación económica en el caso en el cual se encuentre en un desequilibrio manifiesto que implique un empeoramiento de su situación económica y que sea con causa adecuada en la convivencia y su ruptura. Esta norma, vamos a ver cómo funciona, va a tener sus problemas sin ninguna duda. se establecen dos supuestos de atribución de vivienda, un supuesto de atribución de vivienda para el caso de ruptura de la convivencia que está en el 526 y un supuesto de atribución de vivienda para el caso de muerte de uno de los convivientes, sobre todo el titular del bien. Lo único que voy a comentar de esto porque no tengo más tiempo es que el 527 establece que el plazo de duración del derecho de habitación del conviviente que ha sobrevivido al otro es de dos años. ¿Sí? Cuando en el matrimonio es vitalicio y gratuito. ¿Sí? Ahí hay una diferencia que yo no sé si está justificada y a mí me parece que esta norma podría llegar a ser atacada en su constitucionalidad. Por último, ¿qué no regula la unión convivencial? O sea, ¿qué no es? No regula alimentos para después de la ruptura de la unión. O sea, no es un sistema, no crea un sistema alimentario sino un deber de asistencia durante la convivencia. No regula un régimen de bienes. A falta de pacto cada uno conservará los suyos como en el matrimonio es el régimen de separación de bienes. Y fundamentalmente, y tal vez el aspecto más importante, no regula derechos sucesorios. Y aquí yo creo que tal vez está a modo de conclusión uno de los problemas que tiene esta legislación especial que es lo que la gente cree del concubinato y sus derechos. Me ha pasado, les cuento una pequeña anécdota, donde estaba el otro día tomando un café en tribunales hace unos días y un abogado estaba hablando con una clienta. Entonces la clienta le decía, bueno, ahora cuando me toque la mitad de la casa yo voy a hacer tal cosa. Y el abogado decía, pero señora, usted no se casó. Claro, y así durante media hora tratándole de explicar que no tenía derecho a la mitad de la casa donde había convivido con su pareja durante, y en este punto en particular yo creo que tal vez debió irse a una regulación de equiparación con el matrimonio si es que había voluntad política para ello, o sea, si había decisión de tomarlo, o al revés, o al revés, decir, bueno, porque otorgar por lo menos que ese derecho de atribución de la vivienda sea vitalicio porque de alguna manera la gente tiene la creencia de que tiene ese derecho y esto es una cuestión de índole cultural, o sea, va más allá de lo que nosotros pensemos del instituto y de la libertad. Tiene que ver con algo que tal vez es más importante, decir, bueno, qué le estamos dando de cara a la sociedad en cuanto a esos derechos, sobre todo cuando esa creencia existe. Yo les agradezco mucho por este rato, espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Gracias.